La distancia no pudo en este caso y tuvo que venir el hombre a buscarla más, ver por qué no podía estar sin ella. Algo muy particular me pasó allá en Perú y fue que desde que llegué a Perú, pasé enfermo, me enfermé, me pasaron todos los males, literal. Hasta la muela de juicio le salió. Hasta la muela, y yo no podía creerlo, y llegué yo aquí, apenas la vi y se me quitó todo. Fue como que hubiera sido la cura. Ajá, te lo juro. No, en serio, o sea, parece, suena chistoso, suena como que no es creíble, pero es la verdad. ¿En tu caso qué pasó, Máfer? ¿Cómo te sentías? Trataba de no estar en la casa, porque es como que recordar, ir a la casa es como que recordar, y eso que estábamos juntos. No se pone flaquita enseguida. No, pero eso que estábamos juntos, o sea, no es que terminamos, porque eso pasa cuando uno termina la relación, que sí que, este, no quiere ir a casa. O sea, pero acá pasaba que igual estamos juntos, pero era esa necesidad como de estar con esa persona. O sea, yo la llamaba todos los días, yo, mi amor, te extraño mucho cuando nos veíamos, era por el celular, era como, mi amor. Yo besaba el celular pensando que era ella. Yo besaba el celular pensando que era ella. O sea, era, era, era como, era así, o sea, igual, gracias a Dios, pues me permitió estar acá, mira, las cosas pasan por algo, igual, los papeles me salieron rapidísimo, y yo decía, ¿será que me quedo acá? Entonces, mira, uno en la vida tiene que tomar decisiones, y yo creo que el amor solo llega una vez, el amor llega una vez, yo creo que hay que aprovecharlo. Mira, formas de hacer plata hay muchas, uno en la televisión no va a vivir toda la vida, ¿cierto? Igual tenemos otros proyectos, que igual van a, yo sé que van a funcionar, entonces no era tan necesario estar allá, ¿me entiendes? No era tan necesario arriesgar el amor de nosotros, porque he visto que se han separado por la distancia. No iba a ser el caso, pero igual es mejor prevenir que lamentar. Desde que nos conocimos estamos, o sea, desde que nos conocimos y decidimos estar juntas, no nos hemos separado para nada. Yo sé que mucha gente, obviamente, en algún momento pensó, ah, es un show, y yo realmente de mi vida nunca he hecho un show. O sea, cuando yo he estado con alguien, he estado con esa persona, no he dicho, ay, soy esa persona, pero es mentira. No, jamás. Siempre he estado con alguien y he dicho que estoy con esa persona, y lo mismo pasó acá. Y la gente dice, ay, pero, ay, eso es para darle fama a él, ay, eso es para él, o sea, nada que ver, o sea. Yo creo que si nos conocimos fue porque Dios nos puso en el camino, lo hemos analizado muchas veces. Yo digo, bueno, si no hubiese salido de mi, en ese momento era mi antiguo canal y ahora volvió a ser mi canal, no lo habría conocido, no lo habría conocido y las cosas pasan por algo. Por ahí, mira, yo te voy a decir algo, yo no venía para el Ecuador, yo iba para México, y yo solamente venía a hacer tres días, solamente venía por tres días, iba a hacer unas fotos con una marca y me iba. Pero el que me trajo me dijo, hey, quédate un mesecito. Me quedé el mes. Luego me cogió el terremoto. Luego vino un amigo de Perú y me invitó a Caguayaquil. Y nunca me pude ir. Luego Máfer y ya te quedaste. Y luego Máfer y luego me quedé y yo tenía, o sea, yo tengo mi negocio allá en Colombia, tenía toda una vida allá en Colombia y todo se fue dando para conocerla a ella.